Cuando te miro, me siento jamás estuviera en el cielo Me siento jamás estuviera tocando el cielo Cuando te ataquí, cuando te miro Me siento jamás estuviera en el cielo Me siento jamás estuviera tocando el cielo Cuando te toqué No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te amo No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te amo Miren, aquí está Papá Noel, si me ven un poco desordenado Por favor no me critiquen y no me digan nada Porque estoy en plena costura Miren, ahí está todo, ahí está paradito El Papá Noel tan regio el condenado Pero bueno, ya lo terminé Ya le hice su gorrita Ya está con su vestimenta Toditito, completo Uy, se me cayó el Papá Noel Lo que me falta, lo que me falta del Papá Noel Pues son los anteojos que tengo que hacerlo Pero estoy tratando de buscar un fierrito Para que lo pueda hacer como un poquito original Pero no encuentro Vamos a ver si puedo encontrar Tendría que ir a una ferretería Pero no, vamos a ver Así que nada, ya está el Papá Noel Pero bueno, ahora cambiando de tema Les quiero mostrar otra cosita Ahí lo voy a enfocar al Papá Noel Para que también lo vea Ustedes se acordarán Que yo he hecho pues el juego de camisa de dormir Tanto de mis hijitos de Nicolás o no de Elif Alcázame esa bolsa, mi amor Ese, sí, dame Entonces les voy a mostrar Bueno, les voy a mostrar Que ya hice Pueden ver, acá está todo Miren, aquí está todo Y en el cajón tengo otro paquete más Que ya culminé Ya hice las camisas de dormir De manga larga Es de De ese pullover Es de pullover Que abriga ahorita en el invierno Y se acordarán de que yo Los iba a mandar a hacer bordado Los iba a poner a nuestra foto Pero lamentablemente Como ustedes saben El dólar está Uff, no se imaginan Subido mucho, mucho El bordado de la foto Entonces no me conviene Yo digo, bueno Tengo que tratar de buscarle solución Y a todo esto Así que Creé Mis mismos diseños ¿No? Para ver cómo me sale No, no se pierde nada Así que Cada uno es creativo Y lo puede hacer a su manera Así que les voy a mostrar Cómo me ha salido esto Recién voy a la primera Así que Miren Miren usted Por favor Díganme sus opiniones Si les gusta o no les gusta Ahí está Ah Me estaba olvidando Este todavía Aquí está la agujita Porque ya Estoy cosiendo la sonrisa Pero miren Ahí les muestro Para que ustedes lo puedan ver El arbolito Ese es el venado Lo que me falta El arbolito Pues hacerle Unas bombitas rojas Que también van ahí Decoradas Pues las mangas Ya los hice también Todo completamente La parte de atrás Es abierto Que va ahí con un brochecito Simple Pero así me quedó La chompita De mi hija Elif Todo esto es a mano Como pueden ver Esto es bordado En la máquina Que he podido hacer Porque no es fácil Poder bordar así nada más Así que esto es lo que se me ocurrió Pero acá al ladito Del arbolito Voy a poner el nombre De mi hija Elif ¿Cómo? Así Acá les muestro Miren Este es de mi esposo Que es bien gradote Porque ustedes saben Que es grande Y aquí está Esto es lo que quería mostrarles Va a ser así El arbolito va a ser así Y con el nombre de cada uno Ahí dice pico Así que todavía falta Poner el venado aquí Pero así Poquito a poquito Voy a comenzar a terminar Y pues por acá Pues tengo los pantalones Como pueden ver Tengo los pantalones rojos Que he hecho Miren Aquí está Pueden ver Y pues esto va Con este juego Miren Miren Ahí va Voy a ponerlo Por adentro Para que ustedes Lo puedan ver Mucho mejor Ahí así Voy a jalar así Para que Ahí está Miren Esto es así Ahí está Bonito ¿no? Ahí ven Bien Ahí Miren Ahí está ¿Qué les parece? A mí en particular Lo voy a sacar un poquito más Para que lo puedan ver Ahí está Miren Fue mi idea De tratar de hacerlo así Se me ocurrió Y dije Tengo que hacerlo Sé que los venados Muchos lo utilizan Pero dije ¿Cómo lo hago? Tengo que tratar de buscar la solución Le busqué la solución Y ahí está Espero que les guste Como digo Yo no soy experta En estas cosas No he estudiado Pero sí Me gusta hacer En realidad Yo creo que Cuando uno va practicando Va aprendiendo mucho más Así que he hecho Pues la chompita De este de acá Y pantalón rojo Y amarillo Bueno acá tengo Pues pantalón amarillo Pues que es de mi esposo Como pueden ver Es bien grandote Que también Ya está hecho Miren Todo ya está Completamente cocido Pues tiene elástico Y la parte de abajo Pues completamente cocido Como pueden ver Ya terminé Lo que me falta Nada más Es hacer Las Este Poner las bombitas En el arbolito De cada uno Sus nombres Y pues los venados Que es para mí Bien, bien fácil No es nada De que Se demora mucho Miren aquí está Abre tus bracitos Mi amor Ahí Quédate ahí Muy bien Ahí está Así es el pantaloncito Ahí está ella Feliz ¿Feliz? Sí ¿Te gustó? Sí Ahora les voy a mostrar Con el pantalón amarillo Sí Y miren aquí está Con el pantalón amarillo También Abre tus bracitos Voltea mi amor Uy la pancita Voltea, voltea Uy muy bien Baja los brazos ¿Te gustan? Sí ¿Tienes dos pantalones? Tienes ¿Coge? Dos pantalones ¿De qué color? Loco ¿Y el otro? Amorillo Muy bien ¿Te gusta? Sí Bueno amigos Aquí les voy a mostrar Les voy a enseñar Cómo lo estoy Lo estoy haciendo Este es de mi esposo Como pueden ver Ahí está Ahí dice Vico Ahí está el bordadito Que he hecho Este es a mano Este es a mano Y este es a máquina Y este también es a mano Bueno les voy a indicar Lo que hago yo Es este Esto de acá Por los moldecitos Los ojitos La nariz Y la Ay me olvidé El michi michi Entonces como es hombre Le estoy poniendo su michi aquí Aquí Así que Lo que hago es Pegarle una misca Una puntita Y otra puntita acá De silicón Para A la hora de coserlo No se me mueva Si no se me va a mover Entonces lo primero que hago Es coserlo Disculpen Pegarlo Con una misca Una casi nada Solo que no se mueva Mire Porque está completamente así Entonces después voy a comenzar a pasar A coser A coser A coser A coser Todo También los ojos Los costados La nariz No Ni esto tampoco Ni el michi Solo lo principal Sé que algunos quizás Utilicen lo que es Este El silicón completo Lo Pero Al transcurso del tiempo Pues el agua Quieran o no Lo va a sacar Y como que A las finales Cuando salga Va a quedar Mal la tela Se va a jalar Esto es terrible Mejor una cosidita Punto atrás No se pierda nada O Una cosida simple Así que nada Por esto que les estoy enseñando Como se está haciendo Es muy fácil La creatividad La ponen ustedes Ya depende Este es mi diseño Y bueno Aquí les muestro Este Todo esto de acá Bueno Les he sacado Pues del Google Para ver Como es el venado Y el arbolito Pues ya lo he hecho yo Creatividad mía Así que Esto es el diseño Que yo hice Como lo plantee Como pueden ver Es bien grande Y abriga mucho Este frío Y me encanta El color rojo Con blanco Así que Queda muy muy bonito Así que nada Voy a seguir Haciendo las cositas Para que Terminemos ya Estoy feliz Por lo que estoy haciendo Y bueno Y nada Y cambiando de tema También les quiero contar Sé que mis hijos Pues no van a buscar No aquí no lo van a ver Pues no van a buscar Ellos a buscar Familia Tuca Perú No Ustedes saben Que los niños Están ahorita En otras cositas Que más les interesa Pues ahorita Ver mis videos Ni lo pueden ver Ni lo saben Entonces Este domingo Que ha pasado Una amiga suscriptora Me dice Claudita Bueno ya se llega A Navidad Que venga por acá Papá Noel Para darle Para que Le compres los juguetes A mis sobrinitos Entonces Yo dije Bueno Y como mis hijos Yo sé lo que quieren Porque han hecho su cartita Vamos a comprar Nos fuimos con mi esposo Y mis hijos Y nos fuimos a Mi esposo se quedó En unos juegos Mecánicos Que la pasaron Muy muy bonito Porque son juegos Muy divertidos Que no se los había visto Algunos Sino otros Y así que Mi esposo Solo se sentó A verlos Ya que solo puede Ingresar niños Mientras que yo Estaba pues Haciendo todo esto De las compras Ya más adelante Van a ver Que es lo que he comprado Y pues Imagínense Yo más feliz Que nunca Y también Agradecerla A mi amiguita Realmente Muchísimas gracias Por el cariño Por el cariño Que tienen Hacia mi familia Pues A mi amiguita Nuria Realmente Muchísimas gracias Y otra amiguita Suscriptora También me ha dicho Claudita Bueno Muy pronto Por favor En estos días En esta semana Que viene Te voy a mandar Un cariñito Para mis sobrinos Realmente Muchísimas gracias Por ese cariño Yo pedí el permiso Si puedo Pues decir su nombre Por agradecimiento Pero que también Me gustaría Que quede grabado Entonces yo tengo Que agradecer A mi amiguita Nuria Y pues Este Y a mi amiguita Teresa Por el gran cariño Que tienen Hacia nosotros Y a mis hijos Tanto mi amiga Teresa Como mi amiga Nuria Yo les pedí Permiso Si es que puedo Poner sus nombres Y ella me dice Bueno Ambas Porque mucho más Antes Mi amiga Nuria Le había preguntado Si podría Poder Y me dice Claudita No me gustaría No me gustaría Porque yo lo regalo Con mucho cariño Y este Lo que uno da Con su mano derecha No tiene por qué Estar a la izquierda Creo que así es No me acuerdo Pero bueno Y bueno Realmente yo estoy Sorprendida y agradecida Mucho Primeramente a Dios Porque Todo lo que sucede Es por Dios Y el mucho intercede Y realmente Muchísimas gracias Por todo lo que nos Brindan Bueno Ya estamos A casi nada Navidad Y con lo poco Que tengan Traten de celebrar Pasarlo bonito Sé Que quizás Pues en esto Lo que estamos Sé que en estos momentos Todo lo que hemos pasado A veces O uno dirá No hay O no tengo ganas Pero no sacamos nada Yo creo que hay que tratar De cambiar Lo negativo A lo positivo Sacar algo bueno De ahí Sé que no es nada fácil Quizás muchas personas Están pasando por una situación Que es muy difícil Muy difícil De afrontarlo Pero este Sé que Algunos dirán Pero claro Tú no lo vives Es verdad Yo no lo vivo Pero qué puedo hacer Yo Solo Lo que puedes Animar Lo trataré De aconsejar Guiarles Pues no Y se trata De sacar una sonrisa No soy Este Nada perfecta Creo que nadie En la vida es perfecto Tengo una familia normal Pero lo importante Es que todo lo que estoy Haciendo es con mucho cariño Y el apoyo Tanto de mis hijos Como el de mi esposo También les voy a contar Que ya trajimos El arbolito Bueno Mi esposo Es un arbolito Muy sencillo Lo importante Es la intención Y todo lo que se pueda poner Y todo lo que se va a poner Dentro del arbolito Pues es lo que Le he realizado Con mucho cariño Para que Esto se vuelva Muy bonito La chimenea También Ya está Quiero dejarlo bonito Tengo que hacer Este La intro Familiar Que Dios quiera En esta semana Ya vamos a hacerlo Con mi esposo Sino que estoy esperando Que llegue Sábado Para poder hacerlo El domingo Ya que mi esposo No trabaja Los domingos Bueno Debe ser Ojalá que este domingo No trabaje Pero si trabajar Mi esposo me dice De que sale Un poco más temprano Y Entonces se toma el tiempo Y lo tendría que hacer Pues Por la noche Amigos También estoy feliz Porque Algunas secretarias Me han mandado Este Mi amiga Josie Me ha mandado Su arbolito Lo voy a mostrar Que está bien bonito Miren aquí está Ahí les muestro Me encantó El arbolito Voy a poner un poquito Más acá Para que lo puedan ver Miren O sea Que lindo No Como alegra Un arbolito Como alegra El ambiente Como cambia El ambiente Como te llena De energías Y su arbolito Me encantó A mi amiga Realmente Mi amiga Josie vive en Colombia Es una peruana Y nada Ahí están Mis sobrinitos Tan lindos Mis chiquititos Y también Quiero Este Agradecer a mi amiga Luz Victoria Que me ha mandado Como ha decorado Donde está su Televisor Con el nacimiento Ustedes lo van a ver Que me ha encantado Miren Ahí está O sea El detalle Todo Como digo Cómo le cambia El ambiente A no Mi amiga Es peruana No Y ya está Gracias Amiga Luz Victoria Te deseo Un bonita Te deseo Lo mejor Una feliz navidad Y próspero año nuevo También a mi amiga Josie Que Dios te bendiga Amiguita Te deseo Un feliz navidad Y próspero año nuevo Pero todavía falta Para seguir comunicándonos Bueno Más nada Yo me retiro Ya estamos En épocas navideñas Cuídense mucho Dios me los bendiga No se olviden De suscribirse De darle like El dedo mañoso Por favor Y compartir mi video Bueno Esta peruana Se despide Que Dios me los bendiga Infinitamente Bye bye Chingala Chingala Chingilina 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 Bye 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 bye